Una mujer resultó con algunas lesiones en uno de sus pies luego de pasarle por encima su camioneta. Los hechos ocurrieron sobre la avenida 16 de septiembre, casi cruce con periodistas, aquí en Piedras Negras. El paramédico de la Cruz Roja, Sergio Robles, declaró que se atendió a una mujer identificada como Nidia Teresa García Rosales, la cual le pasó por encima su camioneta al transitar por la mencionada avenida. Afortunadamente, su estado de salud es reportada como estable. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.